Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas La opresión, siempre tienes la razón Tú, el reto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De lo que tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya De mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre y como siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad ya me da igual Ya viví esta cena y con mucha pena te digo no Ni lo que podía pero media vuelta se quedó Mi corazón Tú, el reto de siempre tan predecible Ya, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Pero tú siempre fuiste el mazelón Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis narinas jamás te voy a dar Así que corre, corre, corre siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad ya me da igual Para vos, corazón, soy Natalia Tú, el perro de siempre los mismos trucos Hola, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Pero tú siempre fuiste el mazelón Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis narinas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que me dan Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad ya me da igual Lo has hecho ya y la verdad ya me da igual Lo has hecho ya pero al final ya me da igual Gracias por ver el video